En Veracruz existe una sociedad demandante que exige que los servidores públicos no solamente nos apeguemos a la ley, sino que rindamos cuentas claras. Destacó el gobernador Flavino Ríos Alvarado al inaugurar la ciudad judicial del distrito de San Andrés Tuxtla, donde se efectuó la develación de la placa y un recorrido por las modernas instalaciones. Este espacio se suma a un total de nueve ciudades judiciales, 39 salas de juicios orales, además de los terrenos para seis futuras ciudades judiciales más, así como para los juzgados de tres municipios, lo que garantiza la correcta aplicación del sistema de justicia que brinda certidumbre jurídica y seguridad pública. San Andrés Tuxtla es un pueblo que demanda no solamente una mejor administración de justicia, demanda también una mejor seguridad pública. Y en ese entendido, cuando trabajamos los tres niveles de gobierno, le podemos brindar a los ciudadanos mejor seguridad pública, mejor procuración de justicia y mejor administración de justicia. Ese debe ser el propósito del gobierno. Lo he comentado, lo reitero nuevamente, que hay una sociedad que es exigente, que es reclamante, que es demandante y que exige que los servidores públicos no solamente nos apeguemos a la ley, sino que rindamos cuentas claras. En el caso de los municipios, la policía municipal, la policía preventiva o la Secretaría de Ciudad Pública debe hacer su trabajo y hacerlo bien para darle seguridad a los habitantes.